Adentro Quemando un rastro de nube bajaba el sol de la tarde Como buscando cobarde esconderse entre las sombras El pasto, la verde alfombra que me inspira a Madrigales ¿Quién iba a decir mi moza encontrarte en mi camino? Si son cosas del destino, bendigo a Dios ese día El alma más se porfía cuando lo ajeno es prohibido Santiago y amor de siempre te conocí en las trincheras Bailando la chacarera me dio el humo de los cohetes Tu risa me trajo suerte, la guardaré hasta que muera Adentro Un vuelo de golondrinas tirando besos al cielo En la seña de un pañuelo anunciando mi partida No llores por mi querida que todo lo cura el tiempo Le dije no sé qué cosas que me salieron de adentro Retosando de contento mi corazón galopaba Un fuego que me quemaba se transformó en sentimientos En el vuelo de su anagua quedó prendido mi sueño La prenda que tiene dueño no se ha de morir de antojos Aunque díganos sus ojos, el cine brota del pecho Y se acaba Santiago y amor de siempre te conocí en las trincheras Bailando la chacarera me dio el humo de los cohetes Tu risa me trajo suerte, la guardaré hasta que muera